En un viaje quise a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje quise a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Ay, hombre, ay, hombre Paparito, paparito Ay, te olvidaste del negrito aquí Este negrito de Maturí Paparito, paparito ¿Qué, dónde estás? Ven acá Que me muero por vencarte más, mamá Paparito Yo estaba pensando que salve buscando Por toda Colombia me estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice que el venezolano Ay, si tiene fuego en la cintura Y es que Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice, dice que el venezolano Ay, si tiene fuego en la cintura Amparito Anda Amparito Amparito Yo estaba pensando que tal vez buscando Por toda Colombia me estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas Con el corazón Con el corazón Y me animaba Amparito Amparito Pero que rico Amparito 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 Es que tu cuerpo todo todito Me dejaste mudo de tanto suspiro Amparito Amparito Te fuiste pa' allá Amparito Amparito Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Ay Dios mío, pero qué rico estar enamorado Amparito, aunque mal paguen